¿O querías hacer la pega tú a ver? A ver aquí como es profesional A ver, vamos a ver Vamos a ver A ver, a ver, a ver ¿Cómo va? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va? Ahora, tu y yo ¡Buen movimiento! ¡Buen movimiento! ¿Cómo suena ese carrete? Queremos ver cómo saca ese atún solo A ver Sin ayuda Si me dijeron que era experto en la pesca 100% A ver Concentrado el pescador Miren ese sudor Miren ese sudor ¡Vamos! ¡Lo sacan! ¡Lo sacan! ¡Lo sacan! ¡Lo sacan! ¡No sacan! ¡Lo sacan! ¡Lo sacan! Buenas, buenas cabros, bienvenidos a un nuevo video Vamos saliendo ya tempranito en la mañana A una pesca que jamás he realizado Una pesca súper entretenida De peces muy potentes Muy agresivos, de arrancadas muy potentes Acá en el sur de Chile Estamos en Puerto Montt En Pargua Ya se podrán estar imaginando Aquí vamos, vamos a pescar atunes Atún lanzón Y por entremedio, por ahí también pueden andar especies Como sierras, salmones, corvinas Así que nada, vamos, full preparado Vamos a estar en un desafío súper interesante Vamos a estar utilizando para pescar atunes Una caña de pesca La Crossfire 2 de Pioneer La vamos a poner a prueba a ver cuánto aguanta Estamos acá, gracias a los amigos de Patagonia Explorer Por ahí está el amigo Ali Que gentilmente me invitó a pescar acá En esta oportunidad Tenemos otros compañeros por acá, por este lado Y nos falta, ahí justamente detrás mío Ahí está el otro colega Acá está la cañita que vamos a estar ocupando Miren, la Pioneer Crossfire 2 Es una caña para pescar Chinook de orilla 7, 28 gramos 2.10 metros Y vamos a ver hasta dónde aguanta También vamos a estar acá probando Estrenando el nuevo carrete que llegó de Pioneer también Este es un carrete con 12 kilogramos de freno Tamaño 4000 Este es el Altitude Classic Es un carrete Saltwater De gama económica Desafío de Pioneer Sacaron Saltwater económico Acá está el Altitude 4000 Con 12 kilogramos de freno Repito, 6 rodamientos Vamos a ver cómo se comporta Como de fuerza Qué tal le va a este combo Esta caña económica Y a este tremendo carrete A jugar un ratito con los atunes Así que nada Ahora A pescar El lobo Cobró su impuesto Amigo Eli ¿Qué pasa con los lobos acá? Los lobos están totalmente brígidos Se los están comiendo Todos los atunes Así que vamos a tener que pescarlos más rápido Más rápido que ellos Más rápido No, hay que trabajarlos Esto es una manadita que anda acá Así que vamos a tener que Movernos más rápido Así que vamos a darle Porque no perdamos el tiempo Eso Vamos Vamos, vale Mira, tenemos una pajaradita No se va a ir Aquí tiene el amigo enganchado No perdamos el tiempo Decía el capitán Por ahí Visualizó otra pajarada Fuimos Y ahí estaba el piñez Ahí se activó No, 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 no No, 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 mira Está grandote Buena Uy, se oyó rabia Sí Se entregó Pero inmediatamente Ahí está el primero Se habían soltado Varios Y aquí ya está Tremendísimo El amigo cazador Inauguraba el bote Con el primero Y Felipe Venía acá Por el segundo Voy a dejar bien cansado Y acá estaba Felipe Con su atún Después de perder uno En las mandíbulas De los lobos Esta captura Que subió el bote Nos trajo alegría A todos Los cabros Ya habían tenido Por ahí Sus piques Unos que se había comido El lobo Y otros que se le habían soltado Y a mí todavía Nada Estaba Por favor Que me pique un atún Pronto Estaba muy ansioso De que mi cara Sentir esa fuerza De los atunes Y nada Un par de las en más Y paz Bueno cabros Tenemos el primer pique De atún Atún lanzón Acá en la expedición De Patagonia Explore Estamos probando El nuevo carrete De Pioneer El Altitude Classic 4000 12 kilogramos De freno Y en desafío Lo estamos acompañando Acá con una caña Pioneer Crossfire Una caña ligera De 2 metros 10 De 7 a 28 gramos Y está aguantando perfectamente Castear desde la embarcación De Patagonia Explore Con un Jig de 60 Excelente Así que la caña Se está comportando Excelente El carrete de ambiente Y acá ya estamos subiendo Lo que sería el atún Y ya estamos viendo color Ahí se activó Ahí se activó Pérez Esa Lanza por favor Lanza Vamos a subir André 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 En el patio de la casa André 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 Ahí viene Y viene Que Naturaje Y otro Y otro Y otro Y otro Y支 Y aprietanlo ¡Jajajajaja! Uy Y Jajaja �ajaja Bueno Compadre Con una cañita ligera tienen entretención pero sin límites Viene acá la belleza que viene subiendo Uy Uy Miren, miren Hay un doleto al lado Que no les corten cabros, que no nadie viene Aquí viene Lleva a los cabros, un chaval chunguillo Yo voy, yo voy O quería hacer la pega tú a ver, a ver aquí como es profesional Vamos a ver, vamos a ver A ver, a ver, a ver, como va ¿Cómo vamos? ¿Cómo va? No te la vas a asaltar Uy, uy Ahora, tú y yo Buen movimiento Casi, casi ¿Cómo suena ese carrete? Se le largó Aca se le largó Ahí viene, ¿no? Queremos ver cómo saca ese atún solo A ver Sin ayuda Sin ayuda Si me dijeron que era experto en la pesca 100% A ver A ver, a ver ¡Eso! ¡Buena, compadre! ¡Foquillado! ¡Carrete! ¡Listo, el misil! Tremendo carrete Y la caña ¿Para qué decir? ¿Para qué decir? Impecable Una cañita económica Y buenísima Miren las bestias que está sacando acá El patagón explorer ¡Bajito! ¡Arriba, pues! ¡Bien, compadre! ¡Buenísima! ¡Buenísimo! ¡Ahora, compadre! Y con truquito incluido Ahí estaba Mi primer atún En aguas del sur de Chile Canal de Chacao Sin duda Un pez hermoso Y muy potente Ahí está, amigos La Pioneer Crossfire 7,28 gramos Lo nuevo que llegó Carrete Pioneer Altitude Classic 4000 Saltwater 12 kilogramos de fuerza Y un lindo atún Acá en Chiloé Con Patagonia Explorer Bien, amigos En este minuto Está ocurriendo Un fenómeno Que es el cambio de corrientes O cambios de agua Fíjense Como se riza La superficie Esas corrientes Que se están formando Aquí Diagonales Miren Ahí se alcanzan a apreciar Las que están al frente De mi caña Estos cambios de corrientes Que están en superficie Como pueden evidenciar Están generando Que los atunes Vengan junto a esta corriente De cambio Y estén entrando Acá por el canal Ya, fíjense Que la corriente Se extiende Desde la misma Al entrar el canal Hacia arriba Y se está viendo Mucha actividad De atún En superficie Y harto pájaro Que nos está mostrando Donde está el pique Así que estamos En la hora precisa Esto va a durar Me imagino Unos 20 minutos 30 minutos Y de ahí vamos A ver una buena Actividad En este tiempo Así que Vamos a seguir Buscando las pajaradas Y lanzando Donde estén comiendo En superficie Observen el cambio de agua Ahí está Y justamente Así fue En el cambio de agua Detectamos otra pajarada Fuimos Y acá tuve Mi segundo Atún De la jornada Lamentablemente Andaba sin cámara de pecho Sin GoPro Fue una Fue una invitación Algo improvisada Así que no andaba Con el equipamiento Para grabar Y nada más Ahí había que ocupar El teléfono Para rescatar Un video De esta Memorable jornada Después de ese atún Estábamos todos Tranqui Arriba de la lancha Y el amigo cazador Paf Atentos A este colega Porque andaba bendecido Vamos compañero No quiere subir Ese atún Ahí va de nuevo Vamos Vamos Estamos full No queda espacio Ni para el hielo Ahí están los muchachos Dele que dele También Con los atunes Full actividad Acá en este sector Ahí ya lo van a enganchar Arriba Ahí sí Les adelantaba Hace un rato Pongan atención Al amigo cazador Que anda encendido Y nada Ahora viene Un combate Pero maravilloso Del amigo cazador Con un atún Lejos creo yo Que fue la batalla Más Más Pero más Agotadora De todos los atunes Que salieron hoy Ya lo verán ustedes Con público incluido Y todo Muy muy divertido La verdad Así que A seguir viendo El amigo cazador Está encendido Miren He encendido El amigo cazador Y con público Miren Con público presente Y Cruz del Sur El amigo cazador Pero Oye Ese Pioneer Altitude Ese Pioneer Altitude ¿Cómo trabaja? Está concentrado El pescador Miren ese sudor Miren ese sudor Todavía no asoma No, todavía no asoma color Vamos a tres Vamos a tres Y ya no asoma color Vamos a tres Y ya no asoma No sabemos viene color ahí está no se le quedan dos vueltas más ya vamos a dejar aquí el vídeo porque vamos a prepararnos con el chinguito muchachos vamos a ayudar al amigo y ahí está y ahí está el sudor del amigo cazador lo decía todo vaya que lo hizo pelear ese pero bueno se logró el objetivo se subió al bote y el amigo disfrutó su pelea nosotros seguíamos desplazando buscando las pajaradas en superficie para poder volver a encontrar el pique y nada el canal de chacao tiene muchas sorpresas y mucha actividad así que continuó la jornada y continuaron así como por supuesto también esto no van las devoluciones es bueno ir pescando y también devolviendo cuando ya tienes lo que quieres consumir no necesitas seguir subiendo más al bote por acá estaba yo peleando nuevamente con otro atún estaba la pelea y algo dura estaban cruzándose las líneas pero bueno siempre se soluciona y por ahí no se pierden las pero a cinco metros oye que caña está usando 2 metros 10 727 gramos vamos a ver si desean estribles buenísima ahí con mosca franco con un bonito tún lanzón la verdad va la evolución opa buenísima bien 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 tremendo tremendo amigos muchachos y ahora retomando los vídeos les voy a contar un poquito en confidencialidad entre ustedes y yo esta pesca no estaba para nada programada salió de un minuto a otro de improviso y bueno nos armamos respecto a los equipos que podíamos tener disponible en ese minuto resulta que yo andaba trabajando para el sur pase a visitar varias tiendas por allá en las tiendas amigas por motivos de trabajo irán pase ahí a los amigos de patagon explorer donde él y me dejó invitado oye me dijo mañana de rinca salgamos a pescar elige en serio me dijo si vos vamos a pescar como los atunes vamos a seguir con unos amigos y tenemos cubo ahí en la lancha para que salgamos a pescar y así me organizé durante ese día en la tarde para dejar libre al otro día hasta pasar el mediodía para pescar así que por ahí después al y me fue a buscar excepto allá en puertomont donde está su tienda y donde andaba yo nos fuimos a las cabañas que tiene patagon explorer allá en parwa nos quedamos allá en el 8 de pesca y al otro día había que salir a pescar y entonces bueno qué equipo voy a usar para ir a pescar tenía equipos todos y yo tengo un equipo y resulta que también andaba con equipos pero eran equipos de muestra ya sea eran cañas que venían recién llegando al país en ese minuto de la marca payaner entonces yo andaba por ahí mostrando esa esa mercadería que es parte del trabajo que yo realizo a las tiendas entonces hay que chuta que cañas me puede servir para cada vi la mayoría en cañas huele muy chiquitita y otras eran cañas ya para mar para chispa para señuelos y eran muy largas y no me servían en el bote y la única que por ahí me servía en las condiciones de pescar en bote era esta caña que tengo por acá a mi lado que es una calla una caña payaner de 2 metros 10 pero es una caña 7 a 28 gramos una caña para pescar trucha por ello que pescar chinos de orillas por pescar arriba de las piedras cabrillas que se yo así que le muestre la caña alí cierto allá la sacamos y todo alivio la puntera de la caña la miró una caña delgadita me dijo compadre esta caña el primer atún que vi y te la va a hacer zumbar se te va a quebrar la caña definitivamente así que como andamos en modo de testear el equipo yo dije bueno si se rompe la empresa tendrá que responder así que nada nos sacamos la caña y la elegí para pescar ese día una caña 7 a 28 gramos ya de 2 metros 10 por ahí también un carrete había llegado recién hace poco al país en la altitud classic un carrete pensando en la pesca en kayak y embarcaba justamente nos servía bastante que es un carrete 4000 con 12 kilos de drag y lo interesante es que sal water así que por ahí allí me pasó una línea que tenía una línea yo lo rellenamos el carretito y a pescar hasta donde durará la caña cuento corto termine luchando con 6 atunes me parece con la caña termine lanzando chispas de 60 gramos al final cuando agarre confianza a todo dar y nada ustedes seguirán viendo en el vídeo todo lo que logramos sacar con este equipo para pesca de trucha así que quedó más que testeada es una caña con mango en corcho bastante bastante sensible y muchos dirán hoy acá está bueno el equipo hoy es muy delga y la se puede romper el mismo alí pensaba que se podía romper pero bueno también todo va uno en la calidad de los materiales y dos en la forma en que tú trabajas al pez eso es muy importante y aquí me quiero detener y quiero que pongan atención ya las cañas no son para siempre brotear las guayarle dur y huasca huasca uno siempre cuando tiene una caña en sus manos siente cuando la caña está al límite o al borde de la ruptura en todos estos años que llevo pescando jamás he quebrado un equipo he sacado peces grandes con equipo bien ligero con equipos que a veces no son el idóneo pero todo va en cómo tú manejas el pez como tú tienes regulado el freno de tu carrete son muy importantes esto es con una caña delgada el pez es grande y tengo mi freno a concho en el carrete eso sin duda es una muy mala combinación y toda la fuerza que hace el pez se va directamente hacia la puntera de la caña y la vas a romper cuál es la forma de realizar este trabajo regular bien el freno de tu carrete primero que nada que sea acorde no es cierto a la resistencia que puede estar aguantando tu caña entonces así te aseguras que es cuando la calle ya está el límite siempre el freno del carrete va a ser el juego para que ésta no sea que quiere decir que va a soltar línea en los picos de fuerza mayores cuando ya se está exigiendo mucho la caña así que es muy importante que sepa regular bien tu carrete es muy importante que una vez que estás manipulando a la caña ser más o menos cuál puede ser su límite y de ahí en adelante a trabajar a cansar los peces mira que con equipos ligeros cañas delgadas siempre vas a poder sacar peces grandes mientras tenga la línea suficiente y mientras el escenario te acompaña así que nada a poner ojo siempre a la regulación del freno a los equipos que utilizamos oye acá y cuál es el equipo ideal entonces si quiere ir a pescar atunes que caña y carrete me recomiendas la caña tiene que tener las siguientes características ojalá entre un metro ochenta y dos metros diez son las mejores medidas para que puedan manipularla de forma correcta arriba de una embarcación muy largas se transforma en un verdadero estorbo y te puede complicar mucho las cosas cuánto gramaje tiene que tolerar la caña eso siempre va a depender de cuánto estén lanzando ya una caña que por ejemplo sea 20 60 gramos te va a quedar fenomenal o puede ser hasta 80 gramos según el peso que lances siempre tienes que respetar la tolerancia de la caña no como en este caso estaba lanzando 60 con una 27 eso no lo hagan jamás no lo recomiendo nada más queda la situación y por ahí la experiencia uno ya sabe cuando puede romper un equipo o no pero ustedes no lo hagan carrete el carrete ojalá un carrete ya en tamaño 4000 con buen freno ideal un 5000 ya un 5000 van a andar súper bien oye acá que señuelos me recomiendas mira la verdad yo no pesqué con señuelos no podría recomendarte alguno pero tipo mino cuando están comiendo superficies siempre va a ser algo favorable por ahí chispa jigs te va a funcionar perfecto recuerda que estos son peces de cardúmenes que cuando tú ves que están comiendo las aves en superficie llegan rápidamente lanzan lanzas lanzas y ahí siempre vas a caer cerca de los atunes y estos van a reaccionar atacar al ver un brillo al ver una forma de un pez siempre van a reaccionar a atacar oye acá los puedo pescar de orillas en el canal de chacao claro que sí a veces los atunes se acercan a la orilla se acercan las pajaradas a la orilla y si estás desde las orillas del río o por ahí cerca de algún borde podrás lanzar y podrás pescar de igual manera qué línea una línea 0 28 0 30 ya está sobrado de cariño no necesitas más porque sobre todo además si pesca desde una embarcación no vas a encontrar superficies de roces donde puedas romper así que hasta con un 0 22 la haces pero un 0 28 te queda impecable la crossfire pero aguantando con todo doble hasta las cachas caña truchera hoy no se quiere subir hoy se largo pero con toda potencia aguantelo aguantelo pariente que se le larga pronto sabrán por qué digo esto dos veces el atún subió y me dice la magia de comer después apuré más la recogida apuré la recogida y salió la recogida más rápida frenética pudo picar en la chispada póngale póngale pariente que queda poquito solo un par de metros y ya se viene ese atún como hay peleas que se ganan también siempre hay peleas que se pierden en esta oportunidad el atún casi aporta de salir a la superficie hizo una maniobra se soltó y se fue hay que tener cuidado con los atunes me di cuenta yo ya porque igual tienen la boca bien delgada entonces como son potentes de siempre estar arrancando muy muy fuerte se van soltando muchas veces los anzuelos y cuando ya les queda poco y se pegan los últimos coletazos al final casi en subir la superficie algunas veces se sueltan pasó más de una vez así que a tener ojo ahí si van a los atunes a tener mucho cuidado sobre todo cuando ya están más cerca de la superficie ojalá aflojar un poquito más el freno cuando ya los vean cansados en caso de que tengan por ahí movimientos no esté tan apretado digamos el freno del carrete y esto pueda ayudarnos a que finalmente el atún no se suelte ya ahí el carrete ayudaría más a amortiguar eso y nos ayudaría a conservar la captura en la línea así que bueno ese se perdió pero el siguiente se ganó y parece que con este atún ya comenzamos a despedirnos sin duda un rival admirable mucha fuerza para su tamaño y unas corridas muy frenéticas a veces parecía que ya lo teníamos arriba del bote veían superficie y nuevamente se largaban a correr bueno pusimos a prueba los equipos fue una entretenida jornada todo un 7 excelente pique y una tremendísima oportunidad para conocer nuevas personas nuevas amistades y seguir aprendiendo de esto tan lindo que es la pesca agradecemos a este atún y lo mandamos al agua a veces quisiéramos retroceder el tiempo lamentablemente todo tiene su punto de término finalizamos una excelente jornada que de un paseo y visitas por puerto mont finalizó en una entretenida pesca con los amigos de patagon explorer queda nada más agradecer a alí por realizar esta invitación a la tripulación y al muchacho con los que logramos compartir una jornada inolvidable una nueva experiencia nuevas cosas aprendidas y nada así es la pesca la disfrutamos y cuando estamos en casa la extrañamos bueno amigos como están terminando la jornada de pesca hoy día nos fue muy bien lo invitamos a pescar acá en patagon explorer tenemos salmones atunes cierre ahora estamos una temporada de atunes está muy muy bueno el pique así que nos dejamos invitados aquí en el canal de chacao en el lodge de pargua camino astilleros así que para que vengan a patagonia explorer a pescar y la tienda también y a la tienda también exacto la tienda patagonia explorer que tenemos en puerto monta en valle volcanes están invitados y ahí lo tienen amigos ya saben acá canal de chacao con patagonia explorer full pesca fue una jornada muy muy entretenida agradezco profundamente alí y patagonia explorer que invitan a vivir de esta experiencia a poder pescar el atún que sale acá en la zona el atún lanzón pelea frenética bien vorace de actividad en superficie muy muy entretenida así que muchas gracias a él no olviden seguir las redes sociales de patagonia explorer que están buenísimas van a ver todas las grandes pescas que se mandan acá los muchachos así que nada sigan patagonia explorer donde van a poder encontrar los tours de pesca y también la tienda acá ubicada en puerto monta donde van a encontrar de todo todo lo que necesitan así que ya saben chicos si no tienen equipo ustedes vengan solamente vengan de antes que termine la temporada y acá le entregan toda la implementación que van a estar necesitando así que acá los dejo con un nuevo vídeo ya vieron la jornada entretenidísima súper recomendado y ahora yo me despido nos vemos en otra oportunidad no dejen de seguir el canal akf y también el instagram akf bajo phishing así que nos vemos en otra oportunidad chao chao hay actividad en el fondo que hermoso bonito desbloqueado belleza de la panorámica perfecta de la panorámica perfecta